Hola muy buenas, ¿qué tal gente? Espero que os haya traído Papá Noel muchos regalos y que estéis disfrutando con vuestras familias que para eso son estas fiestas pero bueno, vamos con lo nuestro hoy vamos a ver cómo conseguir un efecto Glamour o Glamour Glow con Lightroom es decir, esto este es un efecto que se suele hacer con Photoshop ya veremos cómo hacerlo en otro tutorial y bajo mi punto de vista, sí queda mejor con Photoshop, igual también es porque estoy más acostumbrado a eso, pero aún así se puede conseguir un buen resultado con Lightroom a mí me gusta aplicarlo a cierto tipo de retratos, sobre todo a primeros planos, pero también se puede aplicar a paisajes, por ejemplo en paisajes nocturnos con luces queda bastante bien, ahora que estamos en Navidad podemos probar con los alumbrados de las ciudades o con el árbol de Navidad y sus lucecitas, pero hoy vamos a trabajar con un retrato, en concreto con este que me he bajado de Vianart, al cual os dejaré la dirección tanto en pantalla como en la descripción del vídeo, por si queréis descargarla para practicar el efecto empleando los mismos valores que uso yo en el vídeo, o simplemente por si queréis echar un vistazo a la galería de esta fotografía que merece la pena bien, empecemos este efecto, aquí en esta imagen está muy marcado, de acuerdo es un efecto muy agresivo, pero se puede aplicar de una forma más suave para que quede más natural, yo os voy a mostrar como conseguir este este efecto tan marcado, es decir, voy a llevar el efecto a su extremo, pero si vosotros no lo queréis, lo queréis un poco más suave de acuerdo, un poco más natural sencillamente no subáis tanto los valores como yo lo hago de acuerdo, pues vamos a restaurar la imagen a su estado original, esta sería la imagen que me descargué y lo primero que vamos a hacer es venir al panel de básicos a altas luces y las vamos a aumentar ¿qué buscamos con esto? aclarar un poco la piel de acuerdo esto va a depender, el valor va a depender de la imagen, de cómo está iluminada y demás pero más o menos es simplemente aclarar un poco la piel pues yo lo voy a dejar por ahí alrededor de un más 50 de acuerdo fijaros que lo único que estoy buscando fijaros antes y después lo único que busco es aclarar un poco la piel el resto de la imagen me va a dar un poco igual de acuerdo solo me estoy fijando en la piel las sombras vamos a hacer al contrario las vamos a marcar un poco las vamos a oscurecer con lo cual vamos a tirar hacia abajo vamos a darle un valor negativo pues en este caso sobre un menos 20 si lo bajamos de más fijaros que conseguiría un efecto más marcado por eso digo que podemos conseguir el efecto que nosotros más o menos busquemos entonces en este caso pues por ahí sobre un menos 20 con blancos y negros lo mismo vamos a aumentar los blancos también para aclarar un poco la piel buscando aumentar un poco las luces no os paséis porque si no lo que hacéis es quemar la imagen entonces bueno simplemente buscar un punto en el que estas luces se marquen pero la imagen no se queme vale entonces pues yo creo que por aquí un más 36 le queda bastante bien y los negros los bajamos igual que hicimos con las sombras también buscamos marcar un poco lo que es las zonas más oscuras de la imagen vale entonces tampoco nos pasamos y yo creo que en esta imagen más o menos por ahí igual menos vamos a buscar un poco más bueno por ahí un menos 21 como he dicho estos valores dependen de la imagen y de lo que vosotros queréis conseguir si queréis que el efecto sea más suave simplemente no lleguéis a valores tan altos vale ahora viene digamos lo que es la parte tal vez un poco más compleja aunque no es difícil para nada de acuerdo lo que vamos a hacer es venir al pincel de ajuste hacemos clic sobre él mantenemos pulsada la tecla alt y hacemos clic en restaurar para poner todos los valores a cero de acuerdo aunque en este caso ya estaban pero bueno lo normal es hacerlo así por si tenéis algún valor puesto que quede todo a cero y que no os influya en la imagen de momento ahora vamos a venir aquí a los parámetros del pincel vamos a poner desvanecer y flujo al 100% densidad al 100% activamos la máscara automática y vamos a activar también la opción de mostrar superposición de máscara seleccionada esta opción que tenemos aquí abajo la activamos haciendo clic aquí o pulsando la tecla O y ahora sencillamente vamos a ir pintando por toda la piel solo la piel vale tampoco hay que ser muy precisos más o menos pero pintando sobre toda la piel si cogemos algo de pelo tampoco pasa nada sencillamente vamos a ir pintando después de todas formas podemos ajustar un poco más vale pero como ya he dicho no hace falta tampoco ser excesivamente preciso lo que si vamos a dejar sin tocar son las cejas y en la medida de lo posible las pestañas vale con cuidadito por ahí vamos la máscara automática como veis ayuda bastante de acuerdo por supuesto los ojos tampoco los seleccionamos vale vamos ajustando el tamaño del pincel con la rueda del ratón las fosas nasales tampoco las vamos a seleccionar aunque bueno si las seleccionamos tampoco pasaría nada pero bueno voy a dejar algunas partes sin seleccionar como por ejemplo puede ser por aquí para que veáis que se pueden seleccionar después sin ningún problema vale voy a venir por aquí así si en algún momento me paso y seleccioné aquí el pelo bueno mantengo pulsada la tecla Alt fijaros como aquí cambia el A el pincel A por borrar de acuerdo fijaros como cambia y manteniendo pulsada la tecla Alt me aseguro de que el desvanecer y el flujo estén al 100% y sencillamente borro ahí está suelto Alt y ya vuelvo a estar en mi otro pincel vale el pincel de seleccionar ahí estamos pintando toda la piel yo voy un poco rápido vale pero como siempre es para que el vídeo no dure demasiado muy bien pues por ahí fijaros que en algunas partes habrá unos puntitos os quedan unos puntitos que no están seleccionados que no están pintados de rojo no pasa nada vale podemos dejarlo así es normal y aparte no se va a notar pero si queremos quitarlos si en algún caso quisiéramos quitarlos sencillamente desactivaríamos la máscara automática y pintamos sobre ellos y de esta forma como veis ya desaparece pero bueno como ya he dicho no tiene mayor importancia aquí vale en este caso no tiene mayor importancia entonces bueno pues ahí tendríamos otra cosa los labios si hay que seleccionarlos lo que no hay que seleccionar son los dientes así que vuelvo a activar la máscara automática y voy a seleccionar los labios bueno puede parecer que no lo estoy seleccionando porque lo estoy pintando de rojo sobre rojo pero bueno en realidad si lo estoy seleccionando fijaros como fue esta zona ya se nota vale bien pues ya tendremos los labios seleccionados pero como ya he dicho los dientes no vale ahora vamos a desactivar la máscara de esta máscara roja de acuerdo de mostrar su proposición de máscara seleccionada quitamos esto para que vuelva a su color original y sencillamente vamos a venir a claridad y la vamos a bajar hasta que nos guste yo como ya he dicho que lo voy a marcar mucho a menos 100 pero si no queremos que sea tanto sencillamente pues buscamos un punto en el que nos guste yo a menos 100 y también nos vamos a venir a altas luces y sombras y vamos a jugar un poco con ellos de acuerdo vamos a subir un poco las altas luces fijaros que solo me está afectando a la zona de piel vale vamos a venir a las altas luces uy perdón bueno ahora vamos a venir aquí a las altas luces y lo vamos a subir pues ahí a 20 y las sombras como hicimos antes las bajamos y normalmente suelen estar si bajas si subes 20 aquí normalmente te suele quedar un menos 20 aquí suele quedar bastante bien pero bueno también va a depender de la imagen vale si queremos marcar más o menos pues sencillamente jugaremos un poco en este caso lo voy a dejar pues más o menos por ahí un menos 26 por ahí me gusta más bien al hacer esto nos vamos a encontrar con un problema voy a pulsar Z para hacer zoom fijaros que si yo apago la capa la piel tiene textura de acuerdo pero si me encuentro la enciendo he perdido la mayor parte de esta esto en realidad no es un gran problema porque al hacer este efecto no buscamos guardar esta textura así que podríamos dejarlo así perfectamente pero si queremos añadirle un poquito de textura lo que podemos hacer es venir aquí y aumentar el enfoque fijaros que si yo lo aumento al 100% estoy recuperando parte de esa textura no es que esté recuperando la textura es que le estoy añadiendo como digamos una textura nueva y marcando un poco la poca que quedaba entonces bueno simplemente es buscar un punto en el que se recupere parte de la textura que nos guste y bueno pues dejarlo más o menos así yo lo voy a dejar por ahí por un 40 aunque ya como ya he dicho no pasa nada si lo dejamos a cero y perdemos la textura porque en este efecto nos va a dar igual ¿vale? de hecho salíamos buscando un poco eso pero bueno por si alguien quería añadir un poco de textura pues por ahí añadiendo un poco de enfoque podemos digamos recuperar un poco de esa textura que perdemos bien vamos a ver voy a pulsar otra vez para encajar en pantalla vamos a ver antes del pincel y después del pincel fijaros que ya tenemos un poco ese efecto difuminado del efecto glamour bien vamos a cerrar esto por ahora y vamos a volver aquí a los paneles ahora lo que vamos a hacer es potenciar esto ¿de acuerdo? digamos que este sería el efecto glamour más básico el más suavizado ¿de acuerdo? de hecho ahora podríamos ir a los retoques finales dárselos y listo si nos gusta así la imagen ya está no tenemos por qué seguir retrocando más pero como ya he dicho al principio yo os voy a mostrar el efecto llevado al extremo con lo cual vamos a continuar nos vamos a venir a la curva de tonos ¿de acuerdo? a este panel de curva de tonos y en este modo sabéis que hay dos modos según haga clic aquí ¿vale? si lo activo o lo desactivo puedo cambiar de un modo a otro pues estando en este modo vamos a modificar estos cuatro parámetros os voy a dar un valor desde el que empezar pero después lo vamos a ajustar a según que fotografía ¿vale? entonces los valores para empezar vamos a hacer clic aquí para poder escribir manualmente con el teclado vamos entonces aquí en altas luces vamos a poner un valor de más 20 en claros vamos a poner un valor de más 20 también en oscuros menos 20 y en sombras otra vez menos 20 bien digamos que estos son unos valores desde los que empezar ahora tendremos que ajustarlo según la imagen ¿vale? porque en esta imagen está claro que no queda bien así que yo en principio bajaría un poco las altas luces pues más o menos lo dejaría por ahí por un más 15 los claros también los bajaría un poco pues también un más 15 los oscuros pues más o menos a ver no pues más o menos por ahí sí más o menos por ahí un menos 19 menos 20 me gusta y las sombras sí que las bajarían bastante ¿de acuerdo? igual pues por ahí a menos 10 por ahí me gusta más la imagen fijaros que ahora que los ajustamos parece que queda un poco mejor como veis lo único que hemos hecho ha sido digamos contrastar un poco la imagen ¿de acuerdo? darle más fuerza a las luces a las sombras y como dije antes si no queremos tanto contraste pues simplemente no subiremos tanto los valores bien pues volvemos al panel de básicos y ahora vamos a aumentar un poco la intensidad aunque en esta imagen no sería necesario los colores ya están bastante saturados pero bueno suele quedar bien aumentar un poco la intensidad entonces lo vamos a aumentar un pelo pues por ahí alrededor de un más 21 y ahora vamos a volver al pincel al principio he dicho que este ajuste se puede aplicar a retratos perdón a retratos a paisajes si estamos aplicándonos a un paisaje nos vamos a saltar los pasos de los pinceles ambos ¿vale? simplemente bajaremos aquí la claridad pero en este caso al ser un retrato y no querer aplicar ese difuminado esa bajada de claridad a los ojos ni a los dientes tenemos que hacerlo mediante el pincel pero si estamos con un retrato nos va a dar igual queremos aplicárselo perdón un retrato no si estamos con un paisaje queremos aplicárselo al paisaje en general no queremos que haya zonas en las que nos aplique entonces directamente bajaremos la claridad aquí no andaremos yendo para nada a los pinceles ¿de acuerdo? estos pasos nos los saltaremos los dos los dos pasos que hicimos con los pinceles ¿de acuerdo? entonces venimos aquí al pincel y ahora ya vamos a ir a lo loco vamos a quitar la máscara automática vamos a activar el modo de superposición de máscara y sencillamente vamos a pintar por toda la foto excepto los ojos y los dientes ¿de acuerdo? el resto lo vamos a pintar todo vamos pintando primero por ahí después hacemos el pincel un poquito más pequeño en este caso las cejas nos van a dar igual así que las pintamos también lo único los ojos ¿de acuerdo? y los dientes de ahí no queremos aplicar el efecto en absoluto entonces seguimos por ahí los labios también vamos si queremos ajustar un poquito más podemos activar la máscara automática y ajustar un poquito ¿vale? pero como ya he dicho yo aquí a toda leche para que el tutorial no dure demasiado bien pues ya tengo más o menos toda la foto pintada ¿de acuerdo? desactivamos otra vez la superposición de máscara y volvemos a bajar la claridad en este caso le va a afectar a toda la imagen ¿vale? así que no la vamos a bajar a menos 100 no queremos conseguir esto bueno no queremos no quiero yo ahora si vosotros queréis pues lo ponéis a menos 100 también ¿vale? pero a mí en este caso me gusta bajarlo pues que se note un poco el efecto este glamour ¿vale? el desenfoque este que se note por el pelo y el resto de la fotografía pero no tanto como en la piel ¿vale? entonces pues yo creo que por ahí por un menos 60 me gusta ya entonces cerramos y listo ya tendríamos el efecto glamour digamos aplicado ahora le daríamos los ajustes finales para ello nos vamos a venir a efectos y le vamos a aplicar una viñeta en este tipo de imágenes suele quedar bien una viñeta luminosa ¿vale? darle luz suele quedar bastante bien pero en este caso en este caso en concreto como tiene un fondo negro fijaros por aquí pues no va a quedar tan bien entonces casi prefiero darle una viñeta oscura y lo voy a dejar más o menos por ahí a un menos 30 me parece que queda mejor y le voy a decir que aumente las altas luces esto lo que consigues es mire fijaros en esta zona de por aquí como ha quedado digamos como grisá hacer las altas luces también un poco por aquí lo que hace es recuperar esas altas luces ¿ves? como ahora si se ven bien bien ahora que ya tenemos la viñeta vamos a darle los toques finales nos venimos aquí a exposición y contraste en el panel de básicos y podemos o que la foto digamos sea en clave alta sea luminosa ¿de acuerdo? aumentando la exposición o por el contrario que sea una foto oscura fijaros como la puedo bajar simplemente dándole valor negativo a la exposición bajando la exposición fijaros que efecto tan chulo ¿vale? yo aquí en este caso pues simplemente voy a bajar un poco la exposición por ahí a un menos 0,18 y con el contraste pues podemos darle más vida más luminosidad a las luces y oscurecer las sombras darle simplemente más contraste o por el contrario reducir ese contraste pues yo aquí voy a bajar un poco el contraste y lo voy a dejar por ahí pero fijaros que podemos conseguir diferentes tipos de digamos efecto de efecto glamour de efecto glamour glow ajustando un poco la exposición y el contraste pues bueno yo no lo voy a marcar tanto lo voy a dejar por donde estaba por ahí estábamos en menos 0,18 bueno pues ya estaría completo nuestro efecto glamour vamos a ver el antes y el después este es un efecto que se usa mucho en editoriales o en fotografía un poco más artística porque en realidad no estamos buscando la naturalidad ni nada por el estilo a la hora de aplicar algo como esto con lo cual es algo que solo vamos a utilizar en cierto tipo de fotografías pero en cualquier caso es un efecto que resulta muy llamativo muy vistoso y que queda bastante bien en retratos como este en los que tenemos colores vivos de acuerdo bueno pues esto es todo como siempre si tenéis alguna duda o comentario podéis dejarlos aquí abajo en youtube o a través de mi página de facebook si os ha gustado el tutorial podéis hacer clic en like y suscribiros al canal y a mi ya solo me queda despedirme hasta el siguiente tutorial que paséis unas felices fiestas y si os ha gustado